Pero son excelentes músicos, ojalá que la cosa cambie algún día para que la gente pueda seguir tocando música, ¿no? Y podamos escuchar lo que escuchamos todos nosotros, escuchamos grandes músicos, Milton Asimete, Ufato Grupo Sosauge Roberto, Mercedes Sosa, cantidad de artistas que dejaban en el corazón, ahora todo es... ¡Llamame más temprano, bebé! Bueno, vamos a hablar.